Bienvenidos a Bienvenidos a otro vlog, super tarde ya, pero como pudieron ver fue domingo y lo que ustedes vieron es donde estuvimos en la iglesia hoy temprano. Ahorita vamos a ir a la casa de mi mamá. ¿Qué están hablando? Alguien me está hablando y no sé quién es. Espérenme, espérenme. Es mi mamá. ¿Aló? Oye hija. ¿Qué pasó? Tengo mucha sed. Voy a tomar agua. Y vamos a ir un ratito allá. Tu nana. Tu nana. ¡Wiii! Ya ves mi outfit, rapidito para enseñarles. Mira esa hermosura. Es la pala que usé mi blusa y estos zapatos no los traía. Usé unos zapatos de tacón, no más que me puse estos de al final para dar más a gusto. Pero esa es la blusa. Miren mi outfit. El de todos los días. Ya les estoy grabando otra vez bien tarde. Perdónenme, de verdad que se me olvida ya. Y ahorita estoy empezando aquí la cena antes de ir a recoger a los niños. Estoy haciendo algo bien rápido. Es un día lluvioso aquí en San Diego. Está lloviendo bien bonito, bien rico. Así como brisita, bien suavecito. Ando bien gremuda. Ay Dios santo. Bueno. Hola de nuevo. Perdónenme. Hoy estoy haciendo un horrible trabajo de bloguear. Y me miro súper oscuro aunque mi luz está prendida y es de día. Pero como está nublado, no está entrando mucha luz aquí en mi departamento. Quería tomar el tiempo ahorita para explicarles. Muchas de ustedes me han estado preguntando o me han estado diciendo que haga un video de cómo yo estudio o leo mi Biblia. No tengo un orden. O sea, no, no hay una manera de que yo digo que así lo hago y estos son súper buenos tips y voy a compartir con todas ustedes. La verdad, no, no, no. Yo no más leo mi Biblia a subrayo lo que me llama la atención. O lo que hay veces que conforme uno va leyendo la Biblia, Dios le va revelando, te va revelando y te va dando entendimiento. Entonces, cuando eso pasa, yo rápido lo escribo y así es como yo le hago. Lo más importante es de simplemente leer la Biblia. Tengo dos Biblias que es esta Biblia de Journaling Bible que le llaman, que es una Biblia de apuntes. Y esta usualmente está aquí en mi casa y es la que uso aquí en mi casa para leer, estudiar la Biblia todos los días. En el carro yo tengo otra. Otra porque cuando a veces estoy en práctica de mi niño que me quiero quedar en el carro o cuando estoy en la escuela esperando a que ellos se bajen, a que ellos salgan, perdón. Me gusta sacar esa Biblia y la leo ahí en el carro y la estudio. Esta es mi Biblia de apuntes. Me gusta que tiene aquí esta cordoncito aquí que la mantiene así junta. Esta yo la conseguí en Amazon. Voy a dejarles el link aquí abajo por si a ustedes les interesa. Y pues este es el fondo que yo escogí, floral. Hay fondos diferentes. Está esta Biblia también que es de apuntes y esta está en negro. Es igual Reina Valera. Es la misma medida que la mía, pero está en negro. Y lo que me gusta de esta Biblia es que miren, tiene aquí mucho espacio, como pueden ver, para que tú escribas todo este espacio. Pero miren, aquí les quiero enseñar una hoja en blanco para que vean ustedes cómo es que se ve. La verdad no tengo, no sigo un reglamento de cómo voy a leer mi Biblia. En ocasiones me pongo diferentes metas, me pongo diferentes propósitos que quiero cumplir al leer mi Biblia. Ahorita lo que estoy haciendo es que empecé a leer mi Biblia de lo que viene siendo Romanos. Hace unas semanas empecé a leer mi Biblia de Romanos y la quiero terminar Apocalipsis. Y ahorita, pues aquí está Romanos donde yo empecé, pero les quería mostrar cómo es que yo me baso cuando hago mis apuntes o hago mis notas. Por ejemplo, aquí, lo personal como le hago es que, ok, estoy leyendo, ¿no? Y hace cuenta que estoy leyendo, por ejemplo, aquí es Efesios, es un ejemplo, Efesios 1.3 al 14. Fue lo que leí y hice notas conforme a lo que leí. Me aseguro de que con estos marcadores que son para la Biblia, que vaya conforme al color de lo que estoy escribiendo. Por ejemplo, estas notas quiero yo acordarme que va con todo esto que yo leí, entonces las dos van a ser verdes, ¿ok? Esto va conforme a lo que yo leí aquí, acá de la misma manera. Anaranjado con anaranjado y acá otra vez, verde con verde, azul con azul y rosa con rosa. Y en ocasiones hasta le pongo flechitas, miren. Si todo esto estuviera de un solo color, a mí en lo personal me confundiría y no me acordaría cuál iba con cuál. Entonces ya así yo ya sé, automáticamente sé que el verde va con el verde, el morado va con el morado. Así es como yo le hago, así es como se ve. En sencillo es como yo hago mis notas. Pero sí les recomiendo estos marcadores también, que estos yo los conseguí también en Amazon. Y me gustan porque no se traspasan, no son como esos marcadores de agua. Miren. Ni se ve porque solamente agarra en el papel. Y así es como yo estudio la Biblia. Como les digo, lo más importante es simplemente leerla y antes de leerla pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento. Playmaker, beautiful worship, promise, keep your bride in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Ahorita subiendo unas fotos aquí a mi website de lo que tengo de moños. Este ya lo subí. De Alaren que ya lo hice y ya lo subí también. Son súper básicos de colores sólidos. Estos están bien bonitos porque pues a cualquier cosa le quedan. También estos de aquí. Si están interesados, les dejo el link de mi website aquí abajo. Ahorita solo hago envíos adentro de los Estados Unidos. Pero mi website es www.teatimebowls.com Buenos días, bienvenidos a otro día de otro blog. Ya me estoy alistando para llevar a los niños a la escuela. Y me miro así un poco oscura porque pues está oscuro. Les digo, me estoy ahorita aquí alistando para ir a llevar a los niños a la escuela. Y después todos los martes tenemos oración de damas en la iglesia. Así que me voy a ir directo para la iglesia. Este es el desodorante que yo uso. Es de Arm & Hammer y me gusta mucho la verdad. Es un desodorante que neutraliza todo. Entonces, aquí está Gessy. Les quiero decir buenos días. Hola. Mira, mi bebé pelos. Mis pelos. Mis pelos. Ya salimos de la oración y ando aquí en Target. Vine a buscar un regalito para mi sobrina que cumple años. Ay. Ay. ¿Qué creen? Me hablaron de la escuela cuando estaba ahí en oración. Que una abeja le picó el dedo a mi niña. Pero me dijeron que está bien. Que no tuvo reacción y que ella está bien sin dolor. Entonces, que no me preocupara. Pero me estaban avisando para que yo le estuviera revisando el dedito cuando la recoja. Estoy en una Target que no siempre vengo. Y estoy toda norteada porque ya me acostumbré a la otra. Que siempre voy. Acá está. Ya los encontré. Voy a ir a ver los zapatos. Me encanta ver los zapatos a mí. Es hora de irme por los niños a ver algo de comer porque tengo hambre. Y a mí me encanta el Winner's Nichols. A nadie le gusta. A mi esposo no le gusta. A mi niño tampoco. Y a mí me encanta el Chili Chili Hot Dog. Entonces, me voy a agarrar. Voy a aprovechar. Voy a ordenar. ¿Vas a recibir algo? ¿Algo que sepa o algo más? No, eso va a ser. Gracias. 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 Ya estoy aquí por los niños. Y llegué súper temprano. Y tengo un sueño. Me dio un sueño. Hoy amaneció lluvioso. Ahorita ya no ha llovido. Pero está todavía nublado. ¿Lista para tu paleta? Listo. ¡Feliz día de niño, Getsy! ¡Listo! ¡Papá Nivami! ¿Está listo para tu paleta? Sí. ¿Está listo para tu paleta? ¿Está listo para tu paleta? ¿Listo para tu paleta? ¡Está bien rico! ¿Tiene glitter? ¡Está bien rico! ¡Está bien rico! ¡Está bien rico! ¡Está bien rico! Muy buenos días, bienvenidos a otro día de vlog. Ahorita ya dejé a los niños en la escuela y voy en camino a la tienda de la 99, la 99 store. Tengo que comprar unas gelatinas porque voy a hacer unas gelatinas para llevar a la iglesia. Entonces voy a comprar eso y luego ya me voy a ir a la casita y tengo bastantes cosas que hacer. Tengo que hacer unos cuantos calendarios para la iglesia. Tengo que acabar unos moños, así que ni al gimnasio voy a ir el día de hoy. Pero está bien. Aquí estoy en la 99, miren estos que bonitos. Miren las piñas. Tienen mucha decoración ahorita de como summer. Y están los colores bien llamativos, bien bonitos. Y muchas cosas como de playa, miren. Como para la playa, la alberca. Así que es una buena opción de venir y buscar cositas aquí. Porque pues salen más económicas. Y para lo que duran. Porque en serio, como cositas así, juguetes para la alberca no duran mucho tiempo. Entonces pagar un dólar, pues como que no te pesa tanto. Miren estos, que bonitos. Y son de vidrio. Están bien bonitos. Miren estas bolsas de playa. Para que aguarden todas sus cosas. Como para ir a la playa o a la alberca. Están a 299. Oh, these are nice. Miren que bonito. Ahorita pues traigo el cabello agarrado. Pero... Está bonito. Esto está bonito. Miren. Cuesta 1.99. Me gusta, pero no sé. En serio, hasta traje de baño para niñas tienen. Está curiosito. Este cuesta 2.99. Y creo que ya, de hecho tengo lo que ocupo. Entonces ya me voy a ir. Hola, después de mucho tiempo otra vez. Ya nos vamos. Ando bien greñuda. Me quité ahorita el chongo y me lo voy a volver a hacer. Jonathan temprano. Aquí ya anda con nosotros. ¿Por qué? Seguiste temprano porque entraste temprano. Entró a las 5. 4.30. A las 4 y media de la mañana. Y pues lo dejaron salir temprano. Sí, ahorita ya vamos a ir por los niños a recogerlos. Y... Uh, me iba a traer agua. Se me olvidó. ¿Quieres grabar una pizza? ¿O deberíamos ir a donde? ¿O deberíamos cocinar? ¿O deberíamos cocinar? ¿Lo ordenan? Estamos aquí esperando a los niños. Y vamos a ordenar una pizza para cenar. Porque no dicen nada de comer todavía. Jonathan que ocupa un corte de cabello. ¿Ve a Daniel? Amén. Está bien. Cuerco Espin yo le llamo. ¿Qué le pongo? ¿Qué proni? No. Olives en un lado. En un lado. Un montón de calor. Está haciendo calor. Amaneció... ¿Tienes huevos verdes o jalapenos? No. Olives. ¿That's it? I told you. Por eso te pregunté. Mejor vamos a ganar un día. La mañana estaba haciendo frío y ahorita ya está... A ver a cuánto está. Está a 70. ¿Por qué? Ya está haciendo calor. Porque San Diego es lo mejor. No. Porque San Diego es bien bipolar. No. Es bien bipolar. De repente está haciendo calor y luego frío y luego... Está lloviendo. ¿Quieres obtener uno o dos? De verdad, estoy súper hot. Tenemos a los niños aquí con nosotros. Ya los recogimos. ¿Qué? 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 No. No. Siéntate y abróchate, por favor. No. Ahí está. No, 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 no. O. No. Ahorita ya nos vamos a ir a casita a alistarnos. Bueno, nos vamos a comer y luego a descansar un ratito y ya después nos vamos a ir a la iglesia a mi email y miren lo que me llegó. ¿Qué es eso? Me llegó una free drink. Cuando es tu cumpleaños y estás suscrita como miembro, te mandan un free drink, una bebida gratis y como el viernes es mi cumpleaños, ya me mandaron el email. Pues sí, como ven, el viernes 3 de mayo es mi cumpleaños, voy a cumplir 30 años. Gracias a Dios. La verdad que sí, pues, ya son 30 años de vida que Dios me va a regalar. Primero Dios. ¿Cómo se siente, Jonathan? Pronto tener una esposa de 30 años, una señora. ¿Una doña? Ay, de padre. Pues sí, 30 años ya. Se siente igual, ven, porque te da muy bueno, como desde siempre.